¡Largaron el premio! ¡Gracias, Román! Primer turno. Trata de hacerle adelantir el 1, saca ventaja sobre el 2, cerca el 3. Más abierta se viene desempeñando el 6, en línea con el 11. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 1. Va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 3, se arrime el 11, cerca el 6. Más abierta se viene desempeñando el 3, en larga tropezada lo viene haciendo el 15. Frente a la señal indicativa de los 500 metros. Y hay lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza. Una pequeña ventaja sobre el 3, cerca el 11. Se viene arrimando el 15, por dentro corre el 6, en línea con el 13. Descuentan ya los últimos 350 metros de carrera. Pasa a comandar la prueba el 3. Va estirando la ventaja sobre el 1, más abierta el 11. Desde el fondo carga el 15, por dentro se manda el 6. Descuentan los últimos 150 metros de carrera. Siempre el 3, marcando el camino. Va estirando la ventaja, 50 metros. Finales sin por el 3, con apreciable ventaja sobre el 11, el 15. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!